Muchísimas gracias compañeros en estudio, en efecto estamos ubicados en el segundo anillo de circunvalación de San Pedro Sula, viniendo de sur a norte, específicamente frente al lugar conocido como Las Anonas. Se ha producido un fuerte accidente, una pareja que iba a bordo de una motocicleta, además que llevaban a una niña de aproximadamente un año, nueve meses, dos años, pues venía como pasajera, venía en medio de la pareja y pues ha sido embestida, ha sido embestida por este vehículo. Aquí está bien raro porque tuvo que ser un choque frontal, acá la motocicleta ha quedado abajo prácticamente de la trompa, como decimos nosotros, de este vehículo de Tacoma, Toyota, que pues se ha salido del carril. Ahí están los paramédicos ya para atender a estos dos pacientes que son los que están graves, es decir, la pareja. La niña pues está en los brazos de una de las personas que se encuentra aquí y a lo mejor tenga golpes, pero internos, porque así su cuerpo por fuera se ve ilesa, no así las personas que están tiradas acá, que han sido prácticamente arrastradas por este vehículo de manera frontal. Se han salvado de milagro, miren cómo ha quedado esa motocicleta. Las dos personas están vivos, gracias a Dios, las imágenes que les mostramos ahí solamente es del estado de salud de estas dos personas. Pero repito, están vivos, ya están los paramédicos del 911 acá. Han llegado bastante tarde porque el tráfico vehicular es terrible a esta hora debido a los desfiles que ya se desarrollan en San Pedro Sula. Pero reitero, las dos personas que han resultado heridas y con golpes más fuertes son los adultos, el hombre y la mujer, que no sabemos si iban en contravía o en su efecto fueron investidos por la parte de atrás. Pero ya vamos a dialogar con el motorista porque no sabemos quién es el motorista de este vehículo. Acá vamos a dialogar con él para que nos pueda relatar sinceramente qué es lo que ha ocurrido, cómo se da este accidente, porque de milagro, repito, se han salvado estas tres personas. La niña de dos años que está en poder ya de los paramédicos y bueno, se está asistiendo ya, dándole los primeros auxilios porque tienen fracturas bastante fuertes en la pierna. La mujer es la que se está atendiendo en primera instancia y aquí está el conductor con el que ya vamos a hablar. Y vemos acá que es un albañil, entendemos que es un albañil, el caballero que está boca abajo. Pero ha caído, gracias a Dios, en la maleza, que ha servido como colchón, ¿verdad? Ha servido para que el golpe fuera menos fuerte. Amigo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Realmente usted le pega atrás o cómo se da? No, pues yo vengo acá y él viene de acá en contravía. Entonces yo cuando lo miro que viene, yo me le tiro al monte, pero él en vez de, venía muy, se descontroló y se me tiró enfrente a mí. Se mete para acá, yo me meto acá, mire, y él se me mete aquí, entonces yo lo agarro de costado, de frente. No, no, no pude, quise quitarlo, pero va, la desgracia que... Vuelve a decir, él va en contravía por la orilla. Ah, correcto, viene para acá y yo vengo de allá para acá. Cuando yo lo miro que él viene, yo me le tiro al monte, va, pero no sé, se descontroló y se hubiera ido derecho él, hubiera pasado y yo me hice al monte, pues para que él pasara, pero él se me mete de frente. Y lo agarro de lado, pues, se me metió, se me cruzó. Gracias a Dios, aquí no estamos hablando de una tragedia mayor. Sí, sí, eso es lo bueno ahorita, que imagínese, pero, mírele el brazo al varón, la hembra, la niña, gracias a Dios, pues solo, ella cayó en el monte, ahí no le pasó nada, golpes mínimos. Bueno, muchísimas gracias, el relato del conductor del vehículo, usted maestro de obra, van a trabajar... Sí, sí, íbamos para el trabajo, a la construcción. Bueno, qué barbaridad, qué barbaridad, iba en contravía, según nos relata el conductor de este pick-up, que lleva materiales, ese albañil, y iba a trabajar. Ya el paramédico, pues, ha ingresado a una de las pacientes, a la mujer, pero vemos que el que iba manejando la moto está más grave, con golpes más severos. Ella, pues, lleva algunas fracturas en la pierna, porque quedaron prácticamente abajo de este vehículo. O sea, quizás lo que les ha salvado es la maleza, el zacate que hay, que no permitió que los golpes fueran mayores. Ya se encuentra acá, repito, la niña, que la vemos bien, gracias a Dios está bien, solamente sus padres son los que se encuentran con mayores lesiones. Ya en este momento, pues, se va a trasladar a un centro médico y también se está atendiendo al conductor de la motocicleta, que es el que se encuentra con mayores daños. Ahí vemos cómo está el brazo inmovilizado y le están poniendo, pues, un objeto ahí para que el brazo vaya más firme. Ya, sí, vemos las quejas de este muchacho, que su motocicleta, pues, ha quedado destruida en la parte frontal de este vehículo. Y ya, pues, los paramédicos hacen su trabajo aquí para trasladarlos a un centro médico. Es lo que les puedo informar a esta hora, compañeros, vuelvo a Estudios Principales.